Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo mis propósitos lectores 2024. Es un vídeo que nunca había hecho antes en el canal porque nunca necesité o tuve la necesidad de organizar mi año lector. Pero creo que este año debo hacerlo. Este año quiero hacer ciertas cosas, comprometerme a hacer ciertas cosas, pero dentro del rango de lo posible. ¿Por qué? Porque el año pasado compré demasiados libros y este año necesito ordenarme. Así que el primer propósito lector para este año es leer libros pendientes, libros que tengo en mi estantería y que están pendientes. Pero no cualquier libro, yo tengo varios seleccionados ya que incluso hice un reel en Instagram, me acuerdo que lo hice hace poco, donde les mostraba esos libros que yo quería leer definitivamente en mi librero y que no estuvieran sin leer ahí. No porque me moleste que estén en el librero sin leer, no. Hay libros que me gusta tener en el librero y que estén sin leer y hasta que me den ganas los voy a leer. Pero hay unos que tengo muchas ganas de leerlos y que están ahí y que yo quiero leerlos. Entonces, es que me encantan. Me encantan los autores y me encantan las temáticas que tienen y a los géneros que pertenecen y todo eso. Primero voy a partir por Thomas Mann. Aquí tengo todo esto leído. Bueno, esta es Silvia Platt. Pero aquí de Thomas Mann ya tengo leída La Montaña Mágica, La Muerte en Venecia, Los Budenbrook, incluso el complicadísimo Doctor Faustus. Me está quedando este, que es Las Confesiones del Estafador Félix Krull, que tengo entendido que es una de las últimas novelas de Thomas Mann. Que incluso tiene esa característica que tiene muchas novelas de los grandes autores. Perdón, la característica final. Perdón, la característica típica de las novelas finales de los grandes escritores. Es que no está terminada. Al parecer no está terminada. Y quedó así como un poco inconclusa. Pero se puede leer muy bien, que es lo que pasó también con los hermanos Karamazov. Recordemos que fue un proyecto que Dostoyevsky dejó a medias. O como Almas Muertas de Gogol. Bueno, Thomas Mann tampoco se queda atrás. Y Confesiones del Estafador Félix Krull también es de esos libros que a mí me gustaría indagar. Tengo muchas ganas. Y completaría esta lectura de estos libros que tengo de Thomas Mann. Y tengo ganas de comprar más. Se supone que no voy a comprar tantos libros este año. Pero quiero más del autor. Me interesa comprarme los cuentos completos. Creo que vienen en dos volúmenes o en uno. No recuerdo bien. ¿Y qué otro? ¡Ah! Y me falta El Elegido. También quiero tener El Elegido. Bueno, ya vamos a hablar de los libros que quiero comprar. Otro libro más que tengo que leer de mis pendientes. Son los libros que compré de Flabert. Que los tengo aquí todavía. Este año espero leer La Educación Sentimental. Que es un libro bastante voluminoso. Tiene una buena cantidad de páginas. Ya les dije ya la otra vez que cometí una infidencia contándoles. Pero, y si la repetimos, a muchos les causó gracia. Miren, la sinopsis dice La historia de un ambicioso joven de provincias que se enamora de una mujer casada. Ya. Por eso quiero leerlo. Porque ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? Ya. También Salambó. Que creo que es una novela histórica. Me gustaría ver... Mira, veamos qué dice la sinopsis. Dice... Que la Salambó. Cuya acción transcurre en el siglo III antes de Cristo. Es una empresa de documentación y escritura a la que Gustave Flabert consagró cinco años de su vida. ¡Magnífico! Magnífico. Se merece una buena lectura este libro también. Voy a tratar de... No, no puedo. No puedo ponerlo todavía. No puedo... Están un poco justos mis libros ahí. Pero después lo ordeno. Ya. Esos dos de Flabert. Sí. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? ¡Ah! Por aquí abajo tengo Mujercitas. ¡Uy! Lo he pospuesto no sé cuántas veces. Y me dicen que es muy bonito. ¿Ustedes ven Friends? ¿Lo vieron? En Friends salió un spoiler tremendo de Mujercitas. Me acuerdo. Pero no recuerdo bien el spoiler. Recuerdo que fue un spoiler. Pero no recuerdo bien el spoiler. Así que menos mal que no me acuerdo. Así que ya quiero leerlo también. Se ve bastante... Uy. Tengo... Tengo esas... ¿Ustedes no tienen esa sensación de que a veces tienen un libro y saben que lo van a disfrutar mucho? Perdón. Estoy un poco resfriado. Siento que eso me va a pasar con Mujercitas. Tengo esa sensación. No lo puse en la lista. De... O sí lo puse. En el reel de la otra vez. De Instagram. Pero Drácula también está aquí. Drácula también está aquí. Tengo ganas de leerlo este año también. Aquí está esperándome. Así que... Así que Drácula también. Creo que Drácula tiene un aire más de misterio. Bueno, el terror nunca me ha gustado mucho. Pero el terror clásico sí. Sí, el terror clásico sí. Sí, es de lo mío. También tengo aquí algo de fantasía. De fantasía más enfocada a un público adulto. Que es de Ana María Matute. Tengo olvidado Rey Gudú. Me han dicho variadas opiniones de este libro. Que es... Que algunos lo abandonaron. Que es un poco complejo. Que es un poco denso. Pero... Voy a probar. Tengo que probar. Tengo ganas de leer un poquito más de fantasía también este año. Así que... También está acá. Aquí tengo otro librito. Tengo El Espejo en el Espejo. De Michael Ende. Más cuentos de este autor. Ya me leí La Prisión de la Libertad. Y Momo el año pasado. Así que quiero seguir leyendo a Michael Ende. Ojalá después seguir consiguiendo más de sus libros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Ah, ya sé. Por acá. Tengo... Sanchiro de Natsume Soseki. Ya leí Kokoro que está aquí. Lo leí y lo reseñé el año pasado. ¿Por qué quiero leer Sanchiro? Porque es un... Miren, me han recomendado mucho Soy un gato. De Soseki. Pero... Yo soy una persona un poco sensible con los temas de los animales. Y sobre todo con los gatos. Yo los quiero muchísimo a los gatos. Me encantan. Y si voy a leer un libro donde le pasa algo a algún gato. Me siento... Me da mucha pena. Entonces siempre trato de evitarlos. Yo no sé si en Soy un gato pasa algo malo. Los que leyeron el libro me pueden contar para adquirirlo tranquilo o hay algo triste ahí. Si hay algo triste lo prefiero evitar. Así que por el momento Sanchiro me lo dejé en un reel en Instagram. Y recibí muy buenos comentarios sobre esta novela. De que promete mucho. Creo que es de esas novelas que me gustan a mí. Contemplativas. Con espacio para pensar. Para reflexionar. Ya. También quiero leer un poquito más de ciencia ficción. Y aquí tengo Solaris. Stanislav Lem. Solaris siempre ha sido un pendiente para mí. Y este año sí o sí lo voy a leer al fin. Me han dicho... Hay gente que le gusta Solaris. Hay gente que no. Bueno. Ya veremos qué me parece a mí. Todavía no puedo poner este libro aquí. Ah, lo logré. Ya. Sigamos. Ah. Miren. Si se fijan... Los que se fijan en los detalles. Se darán cuenta de que... Ya no está muy bien por orden alfabético. Porque he estado sacando libros para hacer contenido en TikTok y en Instagram. Así que está un poco desordenado. Pero aquí tengo a Isaac Vasevich Singer. Un autor que es premio Nobel de literatura. Y que... Me dijeron que este libro tiene todas las características que a mí me gustan. Ya quiero leerlo también. El mago de Lublin se llama. También lo puse en el reel. Y recibí comentarios de... Me dijeron que era súper bueno. Y también me han recomendado muchos cuentos de este autor. Me dicen que es un gran cuentista. Fue un gran cuentista. Así que... También. ¿Cuánto llevo ya? No lo conté. No lo conté. Bien. Ya. Otro que tengo... Que he hecho promesa de leerlo durante varios años es... Es el Corazón de las tinieblas. También lo he tenido pospuesto durante mucho tiempo. Y es tan breve. Y es Joseph Conrad. ¿Cómo no lo voy a leer este año? Yo creo que sí. Es que un libro que sea... Perdón. Que un libro sea corto... No quiere decir que sea fácil de leer. Y el Corazón de las tinieblas creo que es de ese tipo de libros. Otro pendiente que tengo aquí en este tipo de libros es... Perdón. En esta colección de libros. Es Martín Rivas. Del chileno Alberto Bles... Gama. Gana. Gana. Es grueso. Es grande. Dicen que es muy bonito. Me pasa como con mujercitas con este libro. Como que de esos libros para... En que no me voy a querer ir muy rápido de la historia. Voy a querer quedarme ahí con los personajes. Siento que me va a pasar eso. Ya. Terminé. Terminé mostré todos los libros pendientes. Parece que sí. O no me queda ninguno. No. Eso es todo. Bien. He vuelto. Apagué un poco la cámara y me puse a revisar el librero para ver qué libros me faltaban. Y sí. Tenía libros todavía. Todavía. Tengo más libros pendientes que quiero leer este año. Aquí está. Tuve que revisar porque tengo mala memoria. Ya. Virginia Woolf. La señora Dalloway. Que lo intenté iniciar el 2023. Pero dije mejor lo dejo para el 2024 en un mejor momento. Así que voy a... Este año espero abordarlo. También tengo a Mishima. Con confesiones de una máscara. Que me encanta este... Perdón. Me encanta este autor. Porque ya leí el pabellón de oro de él. Y también este otro. Que es el color prohibido de Mishima. Me dijeron. Me dijeron. Me comentaron. Que los dos comparten ideas. Tienen ideas similares. Se pueden leer de forma independiente. Pero también se genera algo muy bonito si se leen al mismo tiempo. Perdón. Uno después de otro. No al mismo tiempo. Si se lee uno después de otro. Si lees primero confesiones de una máscara. Y después lees el color prohibido. Creo que es... Me dijeron que es un buen dúo. Un buen complemento leer estos dos libros. Uno después de otro. Claro. No necesariamente. Los puedes leer por separado. Pero... Eso es lo que yo quiero hacer también este año. Ya. Olvidándome de mis propias lecturas. Estoy súper bien. Inicie muy bien el año. Olvidando... Olvidando mis propias metas. Bueno. Por lo menos va a quedar grabado el video. Para que no se me olvide. A ver. A ver. Ah, sí. Ya. Lo logré. Ok. Ahora. Después de leer los pendientes. El segundo propósito. Es releer libros. Quiero releer algunos libros. Pero en este caso. Es para traerlos como reseña al canal. Porque he recibido reiteradas peticiones. Por ejemplo. De que relea a Pedro Páramo. Para que haga una reseña en el canal. No hay una reseña de Pedro Páramo en el canal. Y... ¿Saben qué? ¿Qué me encantaría? Creo que es un libro muy rico en narrativa. En temáticas. Es decir. En fondo y forma. Creo que es formidable. Y volver a releer Pedro Páramo. Creo que va a ser... Va a ser genial para mí. Y con ganas también de reseñarlo. También otro libro que me dijeron que querían que yo reseñara. ¿Dónde tengo 100 años de soledad aquí en este desorden? Debería estar aquí. Pero ya no está. Lo tomé y lo moví. Algo hice. Bueno. No lo encuentro. Pero... 100 años de soledad también es algo que me han pedido que relea para que lo reseñe. Pero tengo esa sensación de que... Hay tantas reseñas de 100 años de soledad. Hay muchas más que de Pedro Páramo. Como que... No sé. Como que siento que no es necesario. No. Que no es necesario reseñarlo yo. Porque ya está tan reseñado por todas partes. Acá está. Acá está 100 años de soledad. Ahí está. Está muy requete contra reseñado. Así que mejor... Bueno. Lo vamos a dejar como una segunda opción. Como una posibilidad. Pero no lo vamos a descartar. Ya. Otro que quiero releer. Está por aquí. Que es el guardián entre el centeno. Otra lectura que quiero hacer. Otra relectura que quiero hacer. Y que quiero reseñar en el canal. Me encanta Holden. Quiero... Quiero traerlo al canal. Tengo ganas de traer a Holden. Aunque también está Archie. Relay. Archie reseñado. En YouTube. Otra rese... Otra... Otra... Miren. No creo que pueda cumplir este sueño. Me dijeron que releyera a los Karamazov. Y rehiciera una reseña que ya había hecho. Claro. Los hermanos Karamazov. Fue una reseña que yo hice... Hace... En los inicios del canal. Y... Claro. No es como las reseñas que estoy haciendo ahora. Ahora... Con el tiempo. Y la experiencia. Y reseñando tantos libros. Creo que podría ser una muchísimo, pero muchísimo mejor. Existe la posibilidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que lo único que me quita las ganas de reseñar este libro. Es que esta edición tiene una letra tan pequeña. Tan pequeña que... Que no sé. Me costó tanto... Tanto leerlo en ese momento. Ya. Eso creo que podría ser como relecturas. O tengo alguna otra por ahí. Es que de repente me acuerdo. Por lo menos así queda grabado. Y puedo... Y puedo... Revisar el video. Claro. Revisar el video para ver... Si puedo hacer alguna relectura. Bueno. Jesse también podría reseñar Demian. Tengo ganas de reseñar... ¡Ah! Siddhartha. Esa es la otra lectura que quería hacer. Quiero releer Siddhartha también. Releer Siddhartha y hacer una reseña. De este libro. Me parece... Me parecería maravilloso. Ya. Siguiendo con... Porque los tengo anotados. Los... Aquí en una libretita. No se las muestro porque mi letra es horrible. Tengo mis propósitos. Que son siete en general. En realidad. El tercero sería leer un libro a la vez. Sí. He estado cometiendo el desorden de leer varios libros a la vez. Que no tiene nada de malo. Yo sé que hay varios que lo hacen. Pero siento que avancé menos en los libros. Por estar dedicándome un rato a... Saltando de un libro a otro. Avancé poco. Y... Quiero concentrarme en uno solo. En estos momentos, por ejemplo. Estoy leyendo... A ver. Lo traigo al tiro. Lo tengo en otro lado. Ya. He vuelto. Ya encontré mi libro. Lo tenía en mi... En mi mesa. De... De noche. Padres e hijos de Iván Turguenep. Turgueniep o Turguenep. No sé cómo se pronuncia. Es lo que estoy leyendo ahora. Y me he concentrado solamente en este libro. No he estado saltando de uno en otro como loco. Y he avanzado bastante. Ya voy... Ya voy casi pasando la mitad. Y está súper bueno. Espero traer la reseña pronto. Este sí que lo voy a reseñar. Este sí que lo voy a reseñar. Ya. Sigamos. El siguiente propósito es... Leer más variado. Claro. Estoy demasiado... He dejado de lado la fantasía y la ciencia ficción. Y quiero leer un poquito más de esos temas. Además. De ensayos. Quiero leer ensayos. Quiero leer también un poquito más de teatro. Estoy muy en deuda con el teatro. Por ejemplo. Quiero conseguirme a puerta cerrada de... De Sartre. Algo de Ionesco también. Bien. Eso en cuanto a teatro. También quiero leer más ensayos. Lo dije recién. Hoy. Hoy. Hoy ando muy mal. Hoy ando muy mal. ¿En qué estoy yo? Allá. Por eso mismo... Este video no está resultando bien. Por eso mismo quiero leer Solaris, que es ciencia ficción. Por eso mismo quiero leer Olvidado Rey Vudú, que es fantasía. Y no sé si voy a conseguirme otros libros de estas temáticas, de estos géneros. Voy a ir viendo. Bueno. Michael Ender de fantasía. Y son súper buenos sus cuentos. Ya. Eso. Leer más variado. Teatro. Ciencia ficción. Fantasía. Un poco de ensayo. No prometo poesía porque no me gusta mucho. No me gusta mucho la poesía. Así que... La voy a dejar para después. Para el próximo año. Para el 2025. Yo sé que a varios se van a molestar porque quieren poesía. Pero yo soy muy malo para la poesía. Malo porque no sé interpretarla. No sé disfrutarla. Por eso. No estoy a la altura de la poesía. No lo estoy. Ya. Entonces... Ah. Ese era el punto cuatro. Leer más variado. El punto cinco es leer la cantidad de libros que pueda. Eso anoté. No esforzarme en leer demasiado. O sea. Les puse unos pendientes ahí que yo quiero leer. Pero no me voy a obligar a leerlos a la fuerza. Sino leer lo que yo quiera. Por ejemplo. En el reto de Goodreads siempre anoto una cifra. Nunca la cumplo. Nunca llego. Pero no es para cumplirla. No la anoto. No la fijo para cumplirla. Sino para participar. Para participar del reto. Que fijarse un número de libros. A algunos les resulta. A otros no. Pero tampoco es como para preocuparme. O amargarme. O angustiarme. Para llegar a esa cifra. No me molesta. Ya hace tiempo dejé de presionarme. En leer tanto. A la fuerza. Tengo que leer a mi ritmo. Ya. Ese era el punto cinco. Sí. Ese era el punto cinco. El punto seis es abandonar libros. Yo soy muy. Miren. Ustedes siempre me preguntan en los comentarios. Si. Si. ¿Qué hacen cuando un libro no les está gustando? Yo les digo. Abandónenlo. Déjenlo. No lo. No sigan. No insistan. Esos son los consejos que yo les doy. Pero. Pero yo no lo aplico en mí. Yo lo sigo aunque no me guste. Porque soy porfiado. Porque soy terco. Y eso está mal. Está súper mal. Tengo que aprender a dejar ir. A dejar ir. Hay un episodio de Big Bang Theory. De Big Bang Theory. No sé si lo han visto. Donde Sheldon. Tiene que. Penny le enseña a Sheldon a dejar ir con un lápiz. Fue muy divertido. Olvidemos ese paréntesis ridículo. Claro. No estoy. Soy muy terco. Aunque los libros no me gusten. Yo trato de terminarlos a la fuerza. Sí o sí. Así que este año. Voy a tratar de. Que si un libro no me está gustando. Ser realmente honesto conmigo. Y dejarlo. Dejarlo a un lado. Y quizás después darle una oportunidad. Más adelante. No abandonarlo para siempre. Pero sí. Si en el momento no me está gustando. Pum. Hacerlo a un lado. Y seguir con otra cosa. Sí. Porque. Para qué voy a estar forzándome. Eso no debo hacerlo. Tan porfiado que soy. Ese era el punto número 6. Ahora vamos al punto número 7. Y final. De este. De estos propósitos lectores. Que es comprar menos libros. Parece un poco contradictorio. ¿Verdad? Parece contradictorio. Porque. Porque he estado todo el video. Diciendo que me quiero comprar más libros. He estado nombrando otros libros. Y. Y no sé. Ya. El asunto es que sí. Compré más libros el año pasado. Y creo que. Creo que compré de más. Porque como estaban en oferta. Estaban más baratos. Compré varios. Sí. Es bueno tener una antibiblioteca. Pero. Pero también hay que medirse. También uno. Uno tiene que. Uno tiene que. Tener conciencia. No solamente. Del dinero que uno gasta. Sino también del espacio que tengo. Entonces ya tengo bastante. Estoy bastante saturado de libros. En mis muebles. Y no quiero comprarme otro librero más. Por el momento. Así que. Voy a tratar de controlarme. Y si voy a hacer compras de libros. Voy a hacer compras de libros puntuales. Como ya les decía. Quiero. Quiero encontrar a puerta cerrada. De Sartre. Pero puerta cerrada. No lo he encontrado en ninguna buena edición. Lo único que he visto en internet. Son ediciones tomo. Que sé que son de México. Los que son de México. Me pueden decir. ¿Qué calidad tienen las ediciones tomo? Porque me da la sensación. De que son ediciones económicas. Y que no son muy buenas. No sé. ¿Quién sabe? ¿Alguien tiene ediciones tomo? Bueno. Me dice. Porque solamente en ese tipo de ediciones. He visto a puerta cerrada. Y las moscas. Que son obras de teatro de Sartre. Así que. No sé. Dónde más encontrar. Es el libro. En mejores ediciones. Otra cosa que quiero comprarme. Es Norte y Sur. De Elizabeth Gaskell. Que yo. Yo me acuerdo. Años atrás. En algún booktac. Dije. Cuando. Porque Norte y Sur. Estuvo en Alba. Estos son los Alba. Estuvo en Alba Mayor. Y el Alba Mayor. Es la colección de libros en tapa dura. Y más costosos de Alba. Pero Alba siempre hace esto. Saca primero en tapa dura. De formato costoso. Y después con los años. Saca una versión en Alba Minus. Que son estos. Que estos son Alba Minus. Que son en tapa blanda. Que son más flexibles. Más económicos. Mucho más alcanzables. Al bolsillo. Y. Y ahora sí sacaron Norte y Sur. En este formato. Y ya lo. Ya lo. Ya lo. Ya lo. Ya lo quiero comprar. Pero. Pero sí. Pero ese. Ese y Sartre. Y otro que también es El Maestro y Margarita. Que también me han dicho mucho. Que lo. Que lo. Que quieren que lo. Que lo compre. Que lo lea. No. No me dicen que lo compre. Me dicen que lo lea. Yo soy el que quiero comprarlo. Pero sí. El Maestro y Margarita. Es un libro. De un doctor ruso. Ah. Y también el doctor Chivago. También. También quiero ese libro. Bueno. El asunto. Es que quiero comprar. Menos libros. Es decir. A veces compro demasiados libros. Porque están en oferta. Pero voy a tratar de centrarme. En libros específicos. Eso. En libros específicos. O sea. Pocos. Pero bien elegidos. Así con pinza. No porque estén todos en oferta. Voy a comprarme todos el lote. Eso es lo que yo quiero decir. Voy a comprar libros específicos. Ya. También quiero comprar. Madre Stefan Zweig. Sí. Madre Stefan. 24 horas. Es la vida de una mujer. El de ajedrez. No me hago. Se me olvidó. Se me olvidó el nombre del título. Bueno. Eso. Bien. Espero que les haya gustado este video. De principio de año. Primer video del año 2024. Y nos vemos. La próxima semana.